hola qué tal en este nuevo curso en el que veremos algo más relativo en la certificación de administradores de hyperlayer fabric a los diagnósticos y mantenimientos de la red veremos qué operaciones se suelen realizar en estos diagnósticos y en estos mantenimientos de una típica red de hyperlayer fabric así que centraremos la base de este curso para poder superar la certificación de esta sección también importante que creo que cuesta alrededor de un 25 un 20 por ciento y bueno lo primero como siempre me presento soy sergio torres ingeniero informático estoy actualmente en telefónica llevando proyectos muchos con hyperlayer fabric que basan el core en la tecnología blockchain para resolver ciertos problemas por ejemplo la supply chain que tiene telefónica muchos de los países utilizamos esta tecnología pues para poder resolver problemas del día a día de esta supply chain que os comento así que en cuanto a lo que es el contenido del curso o más los requisitos que tenemos que tener son los de siempre nuestro servidor cloud o servidor local en el que estamos desplegando nuestras redes conexión a internet en mi caso por ejemplo que estoy conectándome hacia google cloud donde tengo desplegado el servidor y hoy los conocimientos que os vengo diciendo que son necesarios para poder seguir el curso oye yo creo que son requisito fundamental para poder continuar y en cuanto al índice oye después de la introducción que hagamos ahora pues veremos un puntito de diagnósticos y mejoras de la red cuanto a temas de logs y de los nodos de cómo acceder a ellos haremos un mantenimiento de la red porque toda red que desplegamos oye luego también hay que mantenerla y que mejorarla y que depurar la que tirarla levantarla no vemos lo que venimos haciendo mucho pero haremos procedimientos que son los que nos suelen preguntar dentro de la certificación y luego por último haremos las típicas operaciones con una red ya desplegada entonces los objetivos que iremos completando este será de los primeros será revisar los blogs y saber dónde revisar los blogs muy importante si sé que hay un problema saber dónde buscar ese problema sé que la aplicación no funciona vale pero dentro de la aplicación donde sé que la red blogs y no funciona ya pero dentro de la red dónde y si sé dónde voy a ver los blogs bueno otros puntos que veremos será bueno investigar los posibles problemas al usar una red de fabric ajustar una red en base a unos requisitos específicos actualizar componentes o añadir nodos a una red fabric que ya esté creada y hasta aquí este vídeo sobre la preparación a la certificación de hyperledger fabric si te ha gustado clica en el botón y seguiremos aprendiendo en el curso de open webinar un saludo